Llegó la hora de la entrevista. David, ¿qué opinas de haber llegado al Skeleton Point? Estoy supremamente impresionadamente emocionadísimo, aunque realmente lamento mucho que no hayas traído las pingas de queso. Javiera. Yo quería llegar abajo. Mira, de acá se ve el río. Ustedes pueden creer que no me traen mis cumbres. Yo no los metí en otro parque, ¿no? No, tú no se los dices a nadie. No pienses estarle muerto a otro. ¿Estás muy enojada porque no tienes los pringas? No. Pero tenemos... Tengo... Gator y World Mangos. ¡Pringas clásicos! Bueno. ¿Ah, eso lo posteas en YouTube, chamo? Y esta es la vista de Gran Cañón para... Si quieres, me tomo uno con Gator y a ver si ellos nos patrocinan el gay. Ha ha ha! ¡Tienes! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Nロ pavión!